A través de un comunicado de la Corporación Autónoma de Santander, CAS, dieron a conocer cinco puntos después de haber dialogado con las comunidades que se encuentran protestando en contra de la minera multinacional por la explotación de carbón en el Carmen de Chucurí. Una de ellas fue el concepto directivo de la CAS, que se llevó a cabo de acuerdo a la solicitud realizada por el señor gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y las comunidades. El segundo punto fue la intervención de la ministra de Medio Ambiente, Susana Mulhat, la cual expuso los puntos resumen del concepto técnico elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, la Agencia Nacional de Minería y la ANLA frente al expediente. El tercer compromiso radicará oficialmente el concepto técnico ante la Corporación Autónoma Regional de Santander para que sea incorporado dentro del análisis que esta autoridad ambiental está realizando frente a las manifestaciones pacíficas de las comunidades. El cuarto punto, la Corporación Autónoma Regional de Santander manifiesta la disposición de la recepción del concepto técnico anteriormente mencionado por el respectivo análisis al proceso en curso. Y el quinto y último punto es el compromiso del Consejo Directivo a realizar con celeridad las reuniones de trabajo frente a la discusión técnico-jurídica de la licencia y del concepto técnico que radicará el Ministerio de Medio Ambiente ante esta autoridad ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!